Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, perfume con mayúsculas hoy, veréis hace ya tiempo una de mis seguidoras estaba buscando este perfume, lo buscaba por todas partes porque fumaba parte de uno de sus perfumes favoritos y está descatalogado, cuando lo encontré y lo probé, entendí perfectamente que fuera uno de sus favoritos porque si podemos llamarlo clásico siendo del 2002 y siendo un perfume descatalogado, cuando lo pruebas dices pero es que esto es maravilloso dentro del mundo de esos clásicos, vamos a hablar sobre él, veréis se trata del perfume esencia femme de Loeb, lo estáis viendo en este formato que es una edición especial del décimo aniversario de la creación de femme del año 2012, no siendo de este modo el perfume es redondito y de color rojo, esa es la forma normal de este perfume, este perfume es así como os digo en la edición especial que crearon para su décimo aniversario, comprobando su bad scott que en este caso lo encontramos aquí en esta parte en lugar de la parte de abajo, nos dicen efectivamente que es del año 2012, en fin, como digo porque lo descatalogaron, no lo sé porque realmente dentro de lo que es esta línea de Loeb me parece espectacular, creo mirando las notas son exactamente iguales, o sea que en principio es el mismo perfume solamente que en distinto frasco, voy a leeros las notas del perfume y lo comentamos, este perfume es del año 2002 edición 2012 de la familia floral con notas de salida de limón, jengibre, bergamota y toronja, notas de corazón rosa, pensamientos, lirio de los valles y flor de loto y notas de fondo almizcle, notas amaderadas y rosa, este perfume puede durarnos 5 o 6 horas o incluso más, es fabuloso, con una intensidad media alta la primera hora y después baja una intensidad más media pero con mucha presencia, fijaros este perfume es curioso porque si tú lo lees piensas va a ser muy cítrico, es ahí ese inicio, limón, jengibre, bergamota, toronja, parece que va a tener una salida muy cítrica pero la salida es pura magia, magia es un frescor floral súper elegante, desde luego en ese inicio sientes que hay cítrico en los distintos aromas cítricos que hemos presentado pero ya desde el inicio tienes una composición floral bellísima, además flores que tienen personalidades, tenemos pensamientos muy poco utilizados en la perfumería, flor de loto, un aroma con mucha personalidad pero luego viene acompañado de una rosa que es suave mezclada con estos tipos de aromas de flores delicada y un lirio de los valles o sea esto es elegancia o sea tú lo hueles y es puramente elegante bellísimo en esta misma composición tampoco es un perfume que tenga mucha transición de acuerdo yo creo que más o menos sigue ahí esa misma línea de los perfumes tipo clásicos de acuerdo pero lo bueno que tiene este perfume es que no te da ese olor vintage este no huele a señora del año 1800 me entiendes no 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 esto es un fresco floral tremendamente bello tremendamente hermoso los perfumes actuales del oeve dan ganas de decir con tantos cítricos que les ponen donde os habéis dejado las flores porque éste sin embargo huele a una composición tan delicada tan elegante que es preciosa me deleito mucho con él porque es un perfume que me ha gustado muchísimo dentro de lo que es el propio perfume los cítricos al poquito a poco se van relajando pero es como si dejaran una capa de frescor sobre estas tonalidades florales el almizcle se va a ir sintiendo poquito nos dicen las notas amaderadas pero yo creo que es como una base de fijación en el perfume porque incluso cuando ya va muriendo el perfume en nuestra piel lo que deja es una capa ligeramente floral muy delicada muy fresca y ese es el sentimiento que te deja el perfume es como una elegancia fresca yo diría que es muy bonito dentro de los perfumes clásicos diría que si es muy ponible es muy llevable lo bueno que tiene es que los almizcles que tienen no son animálicos tenemos principalmente un perfume tipo clásico pero no es jabonoso no es de señora del año 1800 no es excesivamente vintage pero es un perfume muy agradable aún así como todos los perfumes tipo clásicos hay que decir que siempre es cuestión de gustos yo siempre le digo a mis seguidoras a mis chicas que resulta muy bonito tener siempre un perfume clásico porque siempre encuentras un momento agradable para ponértelo puede ser de muchos tipos distintos pero la mayoría de las veces es mejor no comprarlos a ciegas la pena si es que este perfume ya está descatalogado por lo que si encuentras o una edición como esta edición especial que ya no se fabrica se fabricaron muy poquitas ediciones de este perfume y el clásico clásico del 2002 ya prácticamente no lo encuentras a menos que sea en una página de reventa entonces bueno yo comprarlo a ciegas no os lo puedo recomendar como ningún perfume y menos aquellos que pueden ser un poquito clásicos así que este vídeo nos puede servir de homenaje a un perfume que cuando lo pruebas si te gusta dices o qué pena porque lo han descatalogado no entonces que este vídeo más que como lanzaros buscarlo o comprando donde sea al precio que sea no es la es el homenaje a un perfume muy bonito que te queda la añoranza de por qué lo descatalogan así que desde luego es una belleza y estoy segura de que muchas de vosotras como una de nuestras seguidoras lo puede haber probado lo puede haber disfrutado muchísimo y nos encantará que nos contéis vuestra opinión de este perfume que os pareció contadnos que estaremos muy atentos de vuestros comentarios espero que este vídeo os haya gustado un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós